No quiero que se burlen más de mí No quiero ser un juguete de tu amor Yo quiero ser feliz, yo quiero amar Ya me casé de padecer De ser muñeco en el amor Y desde ahora podrán ver Lo diferente que de ser Con otra de brazos me verás pasar Alegre y feliz por siempre viviré Yo no quiero ser juguete de tu amor No, no, no Agarra tus paletas Recoge tus pertenencias y vete Yo no quiero ser juguete de tu amor No, no, no Me cansé de quererte Me cansé de tu falso amor Yo no quiero ser juguete de tu amor No, no, no Yo quiero olvidarme de ti Quiero ser libre otra vez Yo no quiero ser juguete de tu amor No, no, no Yo no quiero ser juguete de tu amor No, no, no Yo no soy juguete de tu amor No, no, yo no soy juguete de tu amor Yo quiero amar y ser feliz No, no, no Yo no soy juguete de tu amor Ya me cansé de quererte No, no, no Yo no soy juguete de tu amor Y te digo que recojas No, no Yo no soy juguete de tu amor No, no, yo no soy juguete Condena que me lleva a la muerte ¡Venga Henry! ¡Venga Henry! Quiero ser juguete de tu amor Y no y no, yo no Y no y no, no lo de nosotros fracas Quiero ser juguete de tu amor Yo nací para traiciones Yo nací para el amor Yo no quiero ser juguete de tu amor, no, no, no Me cansé de tus engaños, busco un verdadero amor Yo no quiero ser juguete de tu amor, no, no, no Gracias por ver el video